dejar la música es algo que tu ves en el horizonte si pronto dejaré la música pero pronto se va a acabar pronto ya habré dicho todo lo que tengo que decir te voy a decir algo tu salud mental y eso es un tema que a ti te molesta mi salud mental para que sepa yo no estoy tomando ningún medicamento porque yo me tomé tantos medicamentos en estos dos años tantas pastillas que ya yo tengo mi hígado tengo que tener problemas yo a veces hasta siento cosas aquí por eso es que no me quiero tomar las pastillas las pastillas que me recetaron no me las voy a tomar y voy a seguir con este estado bien tranquilo bien normal porque ya entendí cómo es el flow y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.